Bueno, pues estamos de regreso en este podcast TV con José Moreno. Vamos a abordar siempre el tema de lo que es el dragado del canal de Chiquimulía y pues con nuestro invitado especial, diputado Inés Castillo. Diputado, coméntenos qué términos económicos son los que excedería lo que es el poder regresar las dragas al canal de Chiquimulía, en dado caso las autoridades actuales desistieran de lo que está pactado en la ley. Mire, si ellos incumplen lo que el Congreso mandató, que las dragas son para el canal de Chiquimulía, mandan para Champerico, para Río Dulce o para San Marino, que San Marino es parte del canal, pero que me perdonen, pero así no es la cosa. Las dragas fueron, fue propuesta la norma o el presupuesto para comprar dragas para el canal de Chiquimulía. Día segunda en la lisa es para que drague de la lisa a Chapetón hasta Moyuta y la otra en Monterrico para que pueda dragar desde Monterrico hasta la Hawái y de Hawái hasta el Sunso Tazisco y la otra es en Iztapa que pueda dragar toda esa zona del Sunso, Guayahu Iztapa hasta el Puerto Quexal, que va a pasar por San Marino, ya porque queramos o no queramos pasar por ahí, pero la draga no es para San Marino y hoy vengo a denunciar públicamente que la draga se la quieren llevar para San Marino y yo ya estoy informado e integrado. Entonces es deber, es obligación del Ministro de Comunicaciones y del Ministro de la Defensa cumplir lo que la norma dice. Nosotros ya cumplimos con el presupuesto de los 60 millones, ahora que quieran hacer fiesta con las dragas es problema de ellos, que las van a regresar, las van a tener que regresar. Yo no sé cómo las van a ir a desarmar y regresarlas, es problema de ellos, por su cuenta y riesgo. Y que recuerden que es una malversación de fondos, llevarse un equipo, un suministro para un lugar que no era su destino. O sea, disponer de ese recurso, de esas dragas para otro lado, porque la ley dice que son para el canal de Chiquimulía y una forma permanente. Y al final dice, y otros lugares, y otros, como que dice, cuando termine aquí sí se las pueden llevar para otro lado. Pero primero es lo primero y primero es el canal de Chiquimulía. Entonces, en ese sentido sí quiero dejar claro, porque ya basta que en el país se crean dueños del país. Aquí hay que respetar la ley, hay que respetar la voluntad popular, hay que priorizar la inversión pública, no lo que está pasando hoy por hoy, que uno programa 600 millones en el Congreso para combate a la nutrición y hacen pavimentos. Que ese tema con mucho gusto lo puedo tocar más adelante. Muchas gracias. Con respecto a la draga, al momento de estar instalada en el punto que se ha indicado, ¿cuál es el beneficio que viene a generar al sector que estaría dragando? Tanto beneficio económico para las personas que viven en el área, como también de lo que es el beneficio ambiental. Mire, no solo es el beneficio para la gente que ve a la orilla del canal. Ellos se van a beneficiar con pesca artesanal, generar ingresos de la pesca y todo eso. El canal de Chiquimulía darle vida es un beneficio a nivel nacional y a nivel internacional, porque nosotros tendríamos que mejorar el bosque manglar. Y el bosque manglar es la función que hace en el ecosistema. Una función importantísima en la vida y en la vida de todos. Tendríamos más pesca, más peces o más pescado para los mercados cantonales, municipales. Aquí en el mercado de Chiquimulía volverías a llenar el mercado de Chiquimulía con bagres, jaivas, mojarras negras, coloradas. Yo creo que esas mojarras, con todo respeto, creo que no las probaste, ya no lograste probarlas. El Carlos de Lebrancha, que son especies que puedes alimentar a la población a un bajo costo. Entonces el beneficio es para todos. El beneficio no es solo para las comunidades que están a la orilla del canal, no nos equivoquemos. El beneficio es para el país, tener más turismo. Imagínate la presencia de turismo nacional e internacional observando aves migratorias. Si hoy ya hasta las aves migratorias se fueron, porque acabaron con la humedad del canal, el bosque manglar se ha disminuido y realmente el canal está en agonía. El canal ni corrimiento de aguas tiene, está lleno de ninfa, eso y cada vez las fincas se van metiendo más al canal. Incluso la industria cañera se ha abusado hasta de botar manglar para sembrar caña. Y no hay una sola autoridad que pueda poner un alto a esa situación, como lo que está pasando ahorita en Tazisco. En Tazisco, yo espero que el Consejo Municipal tenga esa decisión heroica de prohibir la quema de caña, uso de madurantes y desvío de ríos. Yo creo que sería el primer municipio libre de madurantes y quema de caña que es lo que está acabando con la fruticultura en el país. En la costa sur, los mangos así maduritos, de chiquitos se maduran y se caen. Entonces todo eso está afectando a la seguridad alimentaria. El tema del canal, estaríamos generando un mejor ambiente, más bosque manglar, más pesca, más turismo y eso es una riqueza que se genera a nivel nacional porque viene el turismo a vaciar al canal de Chiquimolía, deja, invierte, deja dinero, gasta dinero y ese dinero que queda en esta zona circula en estos municipios y empieza a generar riqueza. O sea, eso es una cuestión... Y impacto económico también. Claro, eso es una cuestión estratégica de desarrollo económico, turístico y ambiental, ¿verdad? Sí, porque con respecto a lo que es el dragado, también ahorita en tema de verano, en tiempo de verano, baja mucho el nivel del agua. Incluso hasta se le dificulta a las lanchas o a los lanchones el poder transitar. Y aparte que ya no se ve el agua no cristalina, sino que limpia, por decirlo de alguna manera, se ve el lodo prácticamente. Entonces, eso lo que hace es que mata también todo lo que son las especies. Claro, el asolvamiento del canal va a generar las cuencas hídricas, todo lo que baja en los ríos. Entonces, toda esa cuestión es un tema de discusión y por eso logramos el estudio de la estabilización de la barra de las lisas, porque ese estudio va a arrojar la necesidad de proteger las cuencas hídricas. Viese río Los Esclavos, Río Paz y otros ríos que se embocan, perdón, al canal de Chiquimolía, que van a tener que liberarlos, reforestarlos, protegerlos, cuidarlos, porque esas aguas cristalinas que usted dice, eso es historia, eso se acabó. Entonces, una vez el canal no tenga corrimiento de aguas, el canal se muere, el oxígeno se acaba y mata a todas las especies. Y encima de eso, como no hay corrimientos naturales de los ríos, las bocabarras se deforman. O sea, es una cuestión de carácter natural. O sea, que el propio hombre ha provocado ese desorden ambiental en esa zona. Entonces, sí es importante tragar el canal, liberar los ríos para que se dé el corrimiento natural y se vuelvan a estabilizar las barras. Entonces, es una cadena de problemática la que se ha desarrollado en este tema. Pero con voluntad política se puede resolver. Enhorabuena que se llegue a realizar de la manera en la que se pretende para que todo pues se pueda, por no regresar a como está, porque es muy difícil, pero sí poder aportar de algo a lo que está del impacto ambiental con respecto a lo que es el tema del canal de Chiquimolía. Vamos a dejar un poco este tema de lado y vamos a caer también a otro tema de los cuales consideramos de que también las personas necesitan saber cuál es el trabajo que usted ha venido haciendo con respecto a lo que es el aporte al adulto mayor. ¿Cómo es de que también se busca a través de ustedes el poder beneficiar a todas aquellas personas de la tercera edad, hombres, mujeres, que en su momento pues trabajaron, dieron todo por el país y que ahora por distintas cuestiones, ya sea cuestiones de salud, por cuestiones de invalidez o por cualquier otra, que ellos no puedan ganarse el sustento diario y que de esta manera pues el Congreso trabaje a través de ustedes para que el gobierno desde el área central tenga que retribuirlos? Bueno, mire pues, un poco de contexto histórico sobre la problemática del adulto mayor. Históricamente en Guatemala no se ha pagado la seguridad social de la clase trabajadora. Aquí muchos obreros, muchos campesinos trabajaron en las fincas, en el campo, en las fábricas y nunca tuvieron una seguridad social como un mix, ya como un pago del seguro social. Entonces no se garantizaron la jubilación ni pensiones de seguridad social. Terminaron su fuerza laboral. Usted sabe que una persona ya de 55, 60 años ya no tiene el mismo rendimiento laboral y lo que hacen muchas fincas aún, muchas fincas, muchas industrias del campo y algunas fábricas que tienen muchos obreros, lo que hacen cuando la gente pierde su fuerza de trabajo, lo que hacen es despedirlos e incluso alguna gente ni siquiera las prestaciones laborales les paga. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la historia del país? Primero, nuestros antepasados empezaron siendo mozos colonos de las fincas, mozos colonos de las fábricas. Nunca, ni siquiera una esperanza de tener seguridad social. Entonces se acumuló esa gran presa de trabajadores sin seguridad social en el país, pero millones, millones de trabajadores sin seguridad social. Incluso, actualmente, muchos trabajadores no tienen seguridad social. Entonces, cuando estos adultos mayores llegan a esa, al fin de su edad laboral, de su rendimiento laboral, quedan sin trabajo, sin seguro social, sin pensiones, sin jubilación y sin esperanzas. Entonces, nosotros como socialdemócratas del Congreso de la República, como partido, siempre hemos apoyado el programa del adulto mayor, porque es una deuda social que el Estado tiene con la población, el programa del adulto mayor. En aquella época, en el gobierno de la UNED, fueron 120 mil pensiones las que se dieron a los adultos mayores. Pasaron dos gobiernos que no se volvió a incrementar el programa del adulto mayor. Ahora quiero contarles y darle la buena noticia. Como miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, firmé el dictamen. Aquí está el dictamen, para los que puedan ver. Aquí está el dictamen. Aquí está la iniciativa. Aquí dice dictamen. Dictamen de comisión. Aquí firma el presidente de la comisión, el secretario, el vicepresidente, pero su servidor, como miembro de la Comisión de Finanzas, y representante del Partido UNED, firmamos el dictamen para aumentar las pensiones al programa del adulto mayor. Aquí ya está plasmado, en este tipo de decisiones políticas, ya va tu forma de pensar, tu posición ideológica, tus principios, tus postulados. El programa del adulto mayor es un discurso de nosotros. Eso siempre hemos pregonado, que vamos a apoyar siempre a estos adultos mayores que hoy necesitan del Estado por lo menos una pensión de 500 quetzales. Aquí está mi firma, donde aprobamos el dictamen para poder aumentar las pensiones hasta 55 mil pensiones en el país. O sea, 55 mil pensiones a nivel nacional. A Santa Rosa le van a tocar aproximadamente como de 2.500 a 3.000 pensiones. Aprox. Yo diría unas 2.500 aproximadamente pensiones para el adulto mayor en Santa Rosa. Eso quiere decir que 2.500 adultos mayores que hoy no tienen café, pan, tortillas, sus frijolitos, por lo menos van a tener la esperanza de eso. Y vamos a presentar una enmienda para que se respete el orden de las peticiones. Porque aquí no es de ver color de partido, de qué partido sos, si sos pariente del concejal, si sos pariente del dirigente tal, o si sos amigo del diputado. No, aquí se debe respetar el orden de las solicitudes que hay en el programa del adulto mayor y ir resolviendo conforme ingresaron, ¿verdad? Entonces, eso sí, vamos a procurar de ello para que no sigan algunos vecinos que me han comentado de que, mire, lo que pasa es de que las pensiones solo se las están dando a la gente del partido oficial, que solo se las están dando a los julianos de tal, y aquí hay una señora de mi comunidad que tiene 10 años de estar esperando que le den la pensión. Entonces, vamos a presentar una enmienda en la aprobación de la ley, después de este dictamen, de que se respete el orden de solicitudes para ir resolviendo esa demanda y esa necesidad y ese derecho que tienen los adultos mayores. Entonces, son 55 mil adultos mayores a nivel nacional que van a tener la esperanza de la pensión del adulto mayor. Y quería comunicarlo con mucha alegría, con mucha responsabilidad política, que soy firmante del dictamen, para que no te digan y no te cuenten, ¿verdad? Después vas a ver otra gente para ahí en el salón entregando las pensiones, pero eso ya es, ya eso, no importa. Lo importante es cumplir tu ideario, cumplir tu forma de pensar, tu forma de soñar y la forma de lucha, ¿verdad? Con respecto también a acerca de poder ver quién puede optar a lo que es este aporte del adulto mayor, ¿se va a trabajar o ya se estaría trabajando con lo que es el estudio o la visita de una trabajadora social? Nueve millones se le está asignando al programa del adulto mayor en este dictamen para que haga ese trabajo de contratar trabajadoras sociales, comprar más vehículos y que puedan agilizar los estudios socioeconómicos. Otra de las problemáticas que he escuchado, que se ha presentado mucho en muchos abuelitos y abuelitas, es el tema de la documentación que piden. A veces dicen de que no les han indicado desde un principio cuál es la documentación completa que se necesita. Otra dice que no les dan una buena atención. ¿Cómo es de que estarán trabajando esto? O sea, ¿qué logística estarán manejando? Porque también recordemos de que hay muchos abuelitos de que aparte que viven en una aldea, se les dificulta movilizarse, hay personas que están en rías de ruedas, hay personas que están postradas y a veces algún familiar es el que tiene que hacerle ciertas gestiones. Por eso estamos asignando 9 millones para vehículos, para trabajadoras sociales que puedan hacer ese trabajo, que se puedan acercar hasta la comunidad y poder ir a hacer el estudio socioeconómico donde está el beneficiario. Ahora, la mala atención y todo eso es una práctica en todos lados. Ya hasta en la cantina te atienden mal. O sea, ese es un problema cultural en nuestro país que debemos de mejorar la buena atención en todos, hasta en los bancos te atienden mal. Entonces, esa es una situación muy compleja que debemos culturalmente cambiar eso que el servidor público debe ser un verdadero servidor público, debiera el encuentro del vecino, servirle bien, que la gente se vaya contenta, pero eso ya es cuestión de los que dirigen las instituciones del Estado. Derivado también de esto, del apoyo que se les va a brindar a los abuelitos y a las abuelitas, a las personas que nos están viendo y que seguramente les pueda interesar esto, a dónde ellos deben de abocarse para saber qué requisitos deben de completar y pues que ellos puedan presentar la papelería. En Santa Rosa está la oficina del programa del adulto mayor que está en la oficina del Ministerio de Trabajo en Cuilapa, que son los responsables de dirigir este trabajo de llenes requisitos o de recuperación de información de los programas del adulto mayor. Se auxilian en las alcaldías, porque desgraciadamente el programa toda la vida está en trozos, toda la vida no tiene, ahora le hemos asignado nueve millones para que tengan la capacidad de poder moverse y separarse un poco de los alcaldes, porque hay muchas quejas que los alcaldes también politizan el programa, ¿verdad? Entonces, todas las situaciones se tienen que ir desprendiendo y tenemos que ir mejorando para que esto sea más independiente y más objetivo. Bueno, pues qué buena noticia que son miles, miles... Cincuenta y cinco mil. Cincuenta y cinco mil abuelitos y abuelitos a nivel nacional. Más. Que tendrán este beneficio y pues ya saben ustedes, abocarse a lo que son las oficinas del Ministerio de Trabajo. Así es. Que es donde se le podrá dar la información de cuáles son los requisitos que usted puede cumplir y presentar para que usted pueda ser uno de los candidatos o candidatas a poder recibir este aporte del adulto mayor por parte del gobierno central. De hecho, nosotros vamos a pedir al Ministerio de Trabajo a través del programa del adulto mayor la información por municipio cuántos adultos mayores están en espera de la aprobación de la pensión del adulto mayor. Y vamos a conocerlo públicamente. Eso es para llevar un control y qué bueno de que van a tener estos beneficios y pues le invitamos para que usted esté al pendiente siempre de lo que nosotros estamos platicando acá en el podcast. Mientras tanto, vamos a venir con otro de los temas que también tenemos para poder discutir acá en este programa, pero será después de esta pausa comercial. Ya regresamos.